Bien, ahora presten atención porque Gamarra Outlets, así se llama, ¿no? Esta zona, esta es, digamos, una nueva actividad comercial que se pone en valor en el Parque de la Media Luna en San Miguel. Este sábado y domingo se van a ofertar prendas del Emporio Comercial de Gamarra hasta con 80% de descuento. Vamos a conocer más respecto de esta iniciativa que se va a llevar a cabo en este distrito de San Miguel. Veamos. Los mejores productos y los máximos descuentos salieron del Emporio Comercial más grande del país y llegaron hasta el distrito de San Miguel. Esta vez el Parque Media Luna alberga a Gamarra Outlets, una iniciativa del Ministerio de la Producción que busca impulsar las ventas de las micro y pequeñas empresas. Muy chévere porque todos los precios son muy baratos y hay bonita ropa, sobre todo vengan, compren peruano que es lo más importante, ¿no? Son 24 los stands donde se ofrecen prendas de vestir para hombres, mujeres y niños con descuentos que van desde el 30 al 80%. Los precios, ¿qué le parece? Ah, están de regalo, están de regalo, hay que aprovecharlo. ¿Cuánto le ha costado esta prenda? Cinco soles. Para que los empresarios sean parte del Gamarra Aule, pasaron por una previa selección y recibieron capacitación. Tanto en el tema de ventas, en el tema de escaparates, en el tema del uso de herramientas digitales o como el tema del pocket, así como también estamos inculcando ya el respeto al no uso del plástico, ya que todo sea sostenible y ellos se han sumado a esta campaña. Esta feria itinerante estará el próximo fin de semana en el Parque Mariscal Castilla del Ince y el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre llegará hasta el Parque de la Amistad en Surco. Gamarra Aule proyecta superar los 150 mil soles en ventas en su paso por San Miguel. Bueno, no nos queda duda que los productos, estas prendas de vestir que se preparan, que se producen en Gamarra son extraordinarias. A veces lo complicado es llegar hasta Gamarra. Entonces, en este caso, el Ministerio de la Producción está promoviendo esta especie de feria itinerante para que los principales comerciantes de Gamarra puedan ofrecer sus productos a buen precio, además en diferentes distritos de Lima. Una muy buena iniciativa que vale la pena saludar.